Ah, boludo, no, vos no sabés lo que me está picando, pero es una locura. ¿Bien? No, pero no sabés lo que pica, pero mal, ¿eh? Decía, viste que después que tragás, pica más todavía. No, pará, me pasó picado. En este video vamos a estar 24 horas comiendo comida picante. Amigos, vamos a desayunar, almorzar y cenar todas las comidas del día picante. Mucha salsa, mucha comida típica de acá. Tenemos tacos de cochinita, tenemos snacks, tenemos salsa, tenemos de todo. Así que, amigos, vamos a sufrir bastante. Por favor, dejen like y suscríbanse todos ahora. Bueno, nos acabamos de despertar, por eso la cara de dormidos. Así que vamos a empezar con el desayuno. Bueno, de desayuno tenemos enfrijoladas y chilaquiles. Me dijeron que esto, la verdad, pica mucho, así que vamos a probarlo y ver qué onda. Esto es con salsa verde, eso pica, ¿eh? Esto pica mucho, pero mal. Tenemos acá al gordo, que se enchila muy rápido. Y estoy esperando a que me inviten como para probar algo, no sé. Yo, amigos, la verdad, me encanta la comida picante. Vengo comiendo cada día que pasa como más picante. Pero la salsa verde no me gusta mucho. O sea, ya sé que los mexicanos acaban de decir, Ian, no pica nada eso, Teo, estás exagerando. Nico también, pero les juro que a nosotros nos sigue picando un poco. A ver. No, esto pica mucho, me parece. Y eso es muy rico igual, es con salsa verde. A ver, mandale. Pero poquito. Dale, dale. A ver. Bueno, bien, pero está bueno, viste que tiene rico sabor. Es rico, no pica mucho. Y ahora la de frijoles. Esa no tiene mucha pinta, la verdad. Esta me encanta a mí, los chilaquiles con salsa verde. Uh, pará, empezó a picar, ¿eh? Sí, empezó a picar ahora. Te lo juro, empezó a picar. Y a ver el otro, a ver ese. Para, quiero decir algo, a mí no me gustan los frijoles. Ah, te vas a tirar peditos. A ver. Mmm, tiene un olor. Dale, comés proteína pura eso, te hace bien. Pero, cuidado. Hacete hombre, dale. Pasás de nene a hombre. Una. No, probalo vos. Dale, cagón, yo la como. Uno, dos. Mmm. ¿No te gustó? No, horrible. No, está. Esa es pura proteína, proteína pura. Juega vos, juega vos. Amigos, yo ya he comido mucho de esto, así que para mí es normal desayunar esto. Ah, es normal. Sí. Y a mi hermano, ya eres mexicano. Pero eso es rico, boludo. Dale que después sigo yo, eh. Muy rico esto. Mía. A ver, mucho, eh. Qué obvio, boludo. Ah, mucho vas a probar. Uh, tiene pollito encima. ¿Tiene pollito? Sí. Pará, ¿te pico de esto? Mirá. No, nada. Nada, no. Mirá. Pero esto con el desayuno me pongo a pagar al baño, boludo. Esto es proteína pura, papá. Pollo, frijoles, queso. Me vas al baño con eso. Me encantó. Ah, ¿te encantó? Le doy un 10. ¿A cuál? ¿A los dos? A los dos. Muy rico. Yo le pongo un 9 a este. Y este, un 1. Eh. Muy fresco. Mirá, Nudo, tiene una cara de dormido. Nudo, ¿te gusta que vas a despertar? Vamos, un ratito. Mirá, ¿te gustó? Rico. Muy rico este. Muy rico este. ¿Viste? Sí, me encantó. Vamos con esta, eh. Boludo, eso, gordos, vos que sos el him boy. Tiene pollo eso, gordos. Este es pollito muy rico. Pollito. Pará, gordos. ¿Viste que está bueno? Eh, boludo. Pará, ¿te pico? ¿Viste? No. Pero después de un rato, ¿viste? Empieza a picar. Che, este está increíble, boludo. ¿Viste, boludo? De pura proteína con pollo. A mí me gustó este. A mí me gustó los dos. Bueno, desayuno muy rico. La verdad no picó tanto. Para mí, Teo, ahora, porque dijimos que hay 24 horas comiendo picante, tiene que cumplir. Va a comer las enchiladas ahí. Con picante. Teo tiene que, y sí, porque la verdad esto no picó mucho. Se hizo el que le picaba, pero era mentira. Así que vamos a traer salsa. A ver. Teo, te hiciste el boludo. Acá trajo salsa picante y hiciste como que no estaba. Bro, tú sé, ¿cuál es la salsa más picante? Y me parecía esta. ¿De ahí? Sí. Bueno, amigos, pedimos en un lugar típico de México. Yo le dije, Tey, pedí acá. No vamos a decir el nombre. Pero es un lugar que todo el mundo de México va. Y esa salsa era la más picante. Así que le va a tirar Teo y va a comer eso. A ver, Teo. Pará, esto decís que pica mucho. Se siente desde acá, eso tiene como ají molido o algo de eso. Se siente el olor fuerte, ¿viste? Me arde hasta ganar. Desde acá está fuerte, boludo. ¿Viste? No, pará. Me voy a reenchilar. Dale, dale, cagón, dale. Pero poquito, eh. No, no, dale piola. Dijiste que era 24 horas comiendo picante, dale. Claro. Un poquito más. No, boludo, es un montón. Dale, un poquito más. A ver. No vale escupir, eh. Va, dale. No, no, pita mucho. No, dale, dale. Tragá, eh. No te creo, dale. Tragá, cagón. Tragá, traga. Dale, cagón. Tragá, cagón, dale. No puedo, no puedo. Dale, cagón. No podés. Se están cayendo los mocos, escuchá. Está rico. Boludo. ¿Qué? ¿Picoso? No sé lo que pica. Pero rico. Picoso, pero rico. Claro. ¿Bien? No, pero no sé lo que pica, pero mal, eh. Viste que después que tragás, pica más todavía. Muy bien. Probálo vos, probálo vos. Desayuno superado. Bueno, amigos, para el almuerzo tenemos tacos de cochinita. Acá tenemos las tortillas. Pará, las estuviste todo. ¿Qué vas a cocinar vos? Pará. Tenemos salsa botanera, que esta me dijeron que pica mucho. No, pica nada. Pero la vas a tirar en la oso también. Y acá tenemos la cochinita, que la pedí así para cocinarla yo mismo, así que, a ver. Teo, pero si no sabés ni lo que es la cochinita, la vas a cocinar vos. Parece caca. Yo he comido tacos de cochinita y son muy ricos, pero cuando ya vienen hechos, no sé preparados por teo. Yo quiero tostaditas de cochinita. ¡Bordo, qué feo! Yo confío igual en té. Pero hay mucha salsa. Mucha, yo confío en té igual. Pero ponele condimentito, revolvé, hazlo rico. Sí, té, está buenísimo. Sí, sí. Qué bien que cocina. ¿Querés que le tire el condimento? Y no sé, ya que le sacás el sazón. No, por la duda no. Para mí igual ya viene condimentado esto. Con comida y con sazón ya y es muy rica la cochinita. Ya preparé acá los tacos y acá tenemos la salsita que usamos antes y la botanera, que yo nunca la probé. ¿Esta es picante? Más o menos. Ah, más o menos. Bueno, ¿quién va a arrancar probando? Con los tres a la vez. No, me acabo probando. No puedo, tu idea. Caja, mi dedito. Pará, no, a ver, voy a probar la botanera. ¿Cocinaste las costillas? No, así. Ahí está. Ahí está, ahí está. Sí. Y ella mucho. No, esa no. Sí, las dos. Es como las dos. Dijiste 24 horas comiendo picante, mandale. Pará, pará, pará. Esta está muy picosa. Está muy picosa. Es un montón. Ya, ya. Pará, pará ahí. Está demasiado picosa. Ahí está bien. Dale, cagón. No saques. Boludo, miento lo que le... Mira que hiciste. Pero, boludo, dijiste que ibas a pasar de nene a hombre en este video. Es un taco de salsa. ¡Hacete hombre! Acá en México son hombres comiendo picante. Claro, dale, va. De este lado, de este que quedó más picantito ahí. No. Sí. Sí, que le daña, a ver. Vos come, vos come no pasa nada. No pasa nada. A ver, un buen morricor, eh. Ay, Dios, ¿qué me querés comer a mí? Mmm, no pasa picante. ¿Botanera? No, boludo, está muy picante. Sí, muy. Ah, pará, ñam. No, mirá todo lo que le mandó el animal. Eso es el canchero. Búfalo, búfalo. No, mirá el morricuito que le es mío. No, boludo, está muy picante. Ah, la verdad que picaba esta. ¿Viste? Vos no me creías. ¿Viste que pica? A ver, gordo. Ponele de esa, eh. Mirá, come de ese lado, come de ese lado, mirá. Ah, claro, come ese. Ah. 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 Creo que la botanea no era picante. Es esta la que pica. Yo te dije que era la más picante. Porque ya se le siente el olor. Yo empiezo a transpirar, boludo. Ah, boludo, no, vos no sabés lo que me está picando, pero es una locura. Ay, Dios, boludo. Ah, pero comió la que no tiene salsa, boludo. No, se quiere hacer el canchero. No, quiero decir que esa salsa, la que mandaron del lugar, pica bastante. Yo pensé que Teo estaba exagerando un poco, pero bueno. De 1 al 10, ¿cuánto te picó? Un 6. ¿Un 6? A mí un 10. ¿Cuánto? Un 10. Bueno amigos, para la merienda compré un montón de snacks, como están viendo en pantalla, y vamos a hacer un reto de penales. Vamos a patear desde acá, uno va a atajar, y el que pierda, se va a tener que comer los snacks más picantes con botanera. Así que, ¿quién arranca pateando? Dale, estoy atajando. Bueno, dale. Yo arranco a patear, ¿vale? Claro, el que R tiene que probar. Bueno, a ver, primer penal. ¿Estás preparado, Diany, para perder? Sí. Bueno, es así, si meto gol, sumo un punto, y si vas atajado, sumas un punto 2. ¿A cuántos goles? ¿A cuántos puntos? Nada, no sé, el que pierda prueba. Va, dale, primero penal. La línea la quiero. ¿Cómo que ya prueba? ¿Ya prueba, no? Sí, ya prueba. A ver, pará, pará. Mirá que patea el otro, dale, ¿verdad? ¿De dónde se patea? Sí, de ahí, de ahí. ¡Roma! ¡No! ¡No! Tiene espacio, boludo. Atajado vos ahora, a ver. Es el Dibu Martínez. ¿Y la R, Gianni? A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. Che, Dibu. ¿En serio? ¿En serio piensan que yo puedo llegar a errar? A ver, Gianni. O sea, estuve en once. ¿Cómo voy a errar? Ah, estuviste en once. A ver. Tan, 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 tan. ¡Uh! 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 Tiró la pelota al sótano. Lo que pasa, lo que pasa es que la lleves y lo haces dos años y perdí la pelota. No, ¿dónde quedó? No, amigos, miren dónde quedó la pelota. Bueno, amigos. Los tres cerramos los penales, así que los tres tenemos que probar. A ver, ahorran acá a Gianni. Pará, le tenés que poner salsa. Le tenés que poner salsa. ¿Cuáles son esos? Ah, los Doritos Flaming Hot. Doritos Flaming Hot. A ver, con un poquito de botanera. O sea, estuve en once. ¡Cómo picante! A ver, dale. ¿Pica? O más o menos. ¡Uh! ¡Se puso loco! No, me fue a buscar la pelota. Bueno, a ver. Ahora es el turno del gordo. A ver, te voy a elegir yo, ¿ok? No, voy a probar este. No, ese no. Yo te juro que voy a terminar muy mal de la panza. Ese está matado. A ver. Ahí como le ponés salsita. Ahí está bien. Más, un poquito más. Ahí, ahí está bien, ahí está bien. A ver. Bueno, mirá que después tenés que comer vos, eh. Uff. Crujiente eso, ¿no? Está picante. Bueno, amigos. Y ahora voy a probar yo. A ver. Por lo que tengo entendido, este es el más picante, creo. Por eso. Vamos para el último. Flaming Hot. No. No, probé este ahí de uno. No. Sí, bien para enchilarme. Ahí está bien o no, mirá. Más, tío. No, te parás atento. Yo le mandé más, boludo. Ahí. Ahí tiene un montón. A ver. A ver. Acidez. Pica. Lo trae. Pero pica rico. ¡Ah! ¡Toma! Dale, vamos por la segunda ronda. No, pará, empezó a picar. Bueno, segunda ronda, a ver. Una vez que lo tragás, te empieza a picar un montonazo. Acá, en bajito. ¿Dónde se lo vas a clavar? Aviso que me reventó el arco en la última. Así, se lo tengo que reventar. Ah, la vas a patear bien fuerte. Sí, sí, que salga donde salga. Ok, dale. Bueno, segunda ronda de penales. Dale, ya, niña. ¿Está preparado? No, ya no habla. El juez es en la línea, eh. En la línea, eh. Sacá la once, eh. ¡No! 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 Es una bestia. No le mete ni un gol a la máquina. Es el libu. Genny es una bestia atajando. No sabía que atajaba tan bien. Bueno, segundo penal. ¿Dónde la quieres, Adán? ¿Estás confiado? A ver, Tay. Vamos. Vamos, Carla, muerto. Sí. Mirá, le pateé otra, dale. No, 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 no. ¿Qué otra, boludo? Uno más, cero más, dale. No. Es una bestia este pibe, boludo. Después viralizan en Tik Tok que ya, que no ataja, no sé. No ataja, que no ataja. Si atajo, si siempre atajo yo. Bueno, a ver, ahora patea a Liani. Pará, decide. Decía acá, decía acá primero. Segunda no se entra. ¿Dónde vas a patear? No sé. Ah, que adivine. A ver. Chan, chan. Dale, cabón. Nooo. ¿Tenemos que comer los tres de nuevo? Estoy muerto. Bueno, a ver. ¿Cuál probamos ahora? A ver, porque hay muchas cosas para probar. Este, papi. Aprende ya lo probamos. Este es mi preferido, papi. Pero ese no pica. Es que no, es re picante. Este es mi preferido, papi. Es mi preferido, papi. No, no, no. Es mi preferido, papi. Boludo, me arrancó a re picar, pero mal. Cuando tragué. ¡Armando! Sí, armando, sí. Va armando, eh. Mirá, sacala. A ver. Fue el mejor gol que vi en muchos años. Amigo, pastas y pensé que se fue. Mirá cómo quedó el Dibu, quedó en el piso. No, siempre arriba. Dibu, te van a comer los alacranes. Bueno, turno de TI. El que mete, elige qué comen los perdedores. Listo, me encanta. Esa es buena, no. O sea, que voy a elegir yo. Esta es la última ronda igual, eh. No, pero cómo... ¡Es el pato! ¿Viste la pelota de acá va a atajar? ¡Es el pato! Es el pato, ¿no? ¿La sacaste o no, gordo? Bueno, último final de Gianni. Me tiré para el lado de Prince. Sí. Dale, gorda. O sea, que si la metiste, tiene que comer Teo nomás. Sí. Corté, te le rompo el arco, mirá. Mirá, les voy a mostrar cómo patear fuerte, chicos. Nunca le peguen de puntín con el empeine. Cancha de once es esto. Mirá con el vecino. ¡Gordo! Tapate la cara. La va a mandar el vecino. El vecino es, el vecino. ¡No! 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 A mí le llegaba a veces a la cara y lo mataba. Mal. Entonces, el gordo fue el único que metió. Frank igual. Así que, gordo, vos vas a elegir qué tenemos que comer con Gianni. Están matados. Patas a hot cada una. A ver. Vengan, a ver. Vamos a ver qué queda. Las Big Macs. Mirá. Chips. Yo le voy a contar a la gente, boludo. Las Big Macs tienen una mezcla, ¿entendés? De takis, tostachos y palentones. Eso sabe cómo debe picar. Vamos a ir y le vamos a poner valentante y botanera. ¿Botanera? Sí, obvio. Gordo, sos un forro. Aprovechaste que no estabas grabando, ¿no? Mirá que una piscina la pusiste. No, mía. No, mía. Vos vas a comer lo mismo. No, yo no. Eso es lo que pasa por no meter gol, boludo. A ver, a ver cómo es el axiliani. Yo estoy fino y de gote. La clavera. No, no, no. No, no, la locura. Si, boludo, lo comía este. A ver. Poneme uno, bro. Patay, mía. Pero con poquito picante. Patay. No, doble. Sí, porque uno es el onion. A ver. Okay. Vamos a poner un poquito de botanera. Patay. Qué asco, gordo. Qué parodío. Qué rico. Ey. El onion rica está rico, eh. Va, todo adentro, eh. Está picoso con limoncito. Este es el fuego. Fuego. Bueno, amigos. Ya tenemos la cena preparada. Pedí dos hamburguesas de McDonald's. Y la idea es esta. Vamos a armar nuestra propia salsa picante. Y a una de las hamburguesas le vamos a poner. Y a la otra no. Y vamos a tener los ojos vendados y a ver cuál toca, eh. A ver, vamos a armar nuestra propia salsita. A ver. Primero vamos a poner un poco de gotanera. La que probamos hoy temprano. A ver. Ah, le mandás. No, esto va a ser un asco. Ahora le vamos a poner un poquito de ketchup. Pero para mí no. Para mí hay que ponerle todo a gotanera. ¿Vos decidís? Y si es picante. ¿No decidís tipo armar una mezcla rara? No, para mí. A una le ponemos mucha salsa. Mucha, eh. A ver. A ver. A ver, echad un poquito. Ah, mucha salsa. Pará, pará. No. Pero, ¿qué es eso? No, no, no. Acá tenemos la picante. Y acá tenemos la que no está picante, ok. Pará, tapate. No podés ver. A ver. Vamos a mezclarlas. No, pero ¿te das cuenta con escuadra, boludo? A ver, no sé. Probado. Ya está. Sé que lo quiero. A ver. Comé la picante. A ver, esta voy a ganar. No. Sos un asco. Yo no puedo comer eso, boludo. Está re picante. Vamos, me voy a pegar la picante. Sos un chata. Bueno amigos, quiero que vean esto. Dale, mandale, mandale. ¿Decís? Vale, eh. 3, 2, 1. Está buena. Pero, media picosa. Rica. Rica, pero media picosa. ¿Cuánto le ponés? Un 7. Está probado. No, boludo, es un asco. Está muy picante esto. Igual comimos todo el día picante y no hay malla, boludo. Mal. Bueno amigos, y ya cumplimos el 24 horas. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse, que estamos muy cerca de los 4 millones. Dale, hay que suscribirse, eh. Hay que suscribirse. Meta de likes. 100.000 likes. Bueno amigos, un millón de likes. Te limpiaste mi uso. No. Pará, pará, pará. Bueno amigos, un millón de likes para la segunda parte. Los amamos. Chau.